hola yo soy andrés meses callón y esta es mi columna sobre periodistas en la era de matrix bienvenidos camila acaba de graduarse de comunicación pero a diferencia de sus compañeros de promoción siempre se ha sentido a gusto con los números para ella sacar números de los datos es como ver el código fuente con el que se escribe el mundo algo así como lo que se han tenido cuando ve brillantes caracteres verdes mientras los demás no tiene más opción que creer lo que les diga el mero vídeo con quién sabe qué intención allí ella busca pistas sobre el mundo real cuando la incertidumbre las hechas y la incertidumbre tiene un hombre propio ya que como muchos de sus compañeros camila leyó la columna de mabel lara donde da cuenta de una realidad que ya se veía venir y hay demasiados periodistas y pocos empleos para ellos hasta titanes del periodismo como claudia palacio todavía tienen dificultades para encontrar ese punto medio entre los extremos del escándalo y el entretenimiento desde donde se puede hacer un periodismo que nos beneficia a todos y no solamente a los anunciantes ya los dueños de los medios echando mano en las herramientas que tiene camila estima sus probabilidades de encontrar un trabajo en cali que pague más del salario mínimo empieza por descargar los datos de la gran encuesta integrada de hogares 2018 del dane y usa una muestra de sólo diciembre aunque pueda analizar los datos sin problema en excel camila quiere combinar datos demográficos como sexo edad grado académico con datos laborales como ingreso actividad económica si está ocupado o inactivo por lo que prefiere hacerlo en orange una herramienta libre para ciencias de datos después de combinar y filtrar los datos conectando y configurando componentes gráficos camila obtiene el siguiente resultado camila concluye que aunque en población las mujeres son mayoría en el mercado laboral representan solamente el 46% de la muestra además que entre quienes ganan más del salario mínimo solamente 39 por ciento son mujeres sin andar más en los datos este cálculo rápido sugiere que sus probabilidades de encontrar un trabajo que pague más del mínimo siendo mujer son apenas del 20% sin embargo únicamente por haber sido capaz de llegar a esa conclusión usando datos públicos y herramientas tecnológicas camila no solamente fue nivelar esas probabilidades sino incluso superar a muchos que estudiaron comunicación principalmente porque no tenían que ver matemáticas gracias